Abuelo Chocho, felicidades, Carolina también, por ese bebito tan hermoso, Tiago, ¿no? Tiago. Tiago, para mí creo que es un bonito nombre, para una bonita mamá. Y a los familiares de la Yatacá, pues, fuerza, familia, fuerza, hay que seguir para adelante. Nos viene, bueno, para la próxima semana, le tengo un especial de mi divino niño Jesús, que el día de hoy estuvo por la calle de San Vicente, en procesión, y yo también voy a pertenecer al devoto de mi divino Jesús. ¿Por qué? Porque he visto con tanta devoción los niños, jóvenes y adultos, sobre los milagros que hace, y sobre todo, pues, esa fe que él siente, que poco a poco va incrementándose, y participar nosotros en diciembre, que es su día especial por Navidad para todos los niños, ¿no? El próximo domingo se los prometo todas las imágenes, y bueno, ya no tengo más que presentar el día de hoy. A Liborio Guari, muchísimas gracias por el apoyo que el transporte hacia Lima y hacia el sur. Para ti, Liborio, muchos saludos. Y para mis hijos, felices fiestas, lo voy a sacar, no se preocupen. Y a mi esposa, Maribel Flores Guari. A mi cuñada Norma, que el día de ayer estuvo de onomástico. Felicidades también, sé que ya estás en Cañete. Espero que la haya pasado bonito. Y a todos ustedes, el próximo domingo, viene mucho más con Negros y Que, y Miscelánea Cultural. Un corte comercial y regresamos con Jorge Bríñole, Sin Límite.